Bienvenidos a la recomendación de los expertos por Timorex Gold. Continuamos con nuestra visita a los referentes en banano en la región del Soconusco, en Chiapas. La charla de hoy es con el ingeniero Carlos Hernández Lara, en el Rancho Carla, dentro del municipio de Huehuetán. Nuestro experto nos comparte lo mejor de su experiencia y recomendaciones para el control de cigatoca negra y manejo integrado en banano. Muchas gracias, ingeniero Carlos Hernández. Estamos aquí en el Rancho Carla, que pertenece a Sociedad de Producción Rural Huehuetán, con 260 hectáreas del cultivo de banano. Una problemática fuerte que enfrentamos al cultivo es la enfermedad de la cigatoca negra, ocasionada por un hongo, Mycofarella figensis. Con la experiencia que tenemos, llevamos ya 32 años en este cultivo, el hongo se veía menos agresivo, se controlaba con menos aplicaciones por año. Aproximadamente salíamos con 22, 23 aplicaciones al año. Hoy en día salimos con una aplicación por semana. Estamos considerando que hacemos 52 aplicaciones, incluso hasta 55 al año. Y es donde nos enfrentamos a esta enfermedad que es devastadora. Y si no controlamos, llegamos a perder cajas, se llega a perder racimos. Por lo tanto, tenemos que ser muy efectivos en el control de la enfermedad. El producto ya tiene su rato, que lo conocemos, será aproximadamente 8 o 10 años que lo conocemos a través de unos trabajos que realizó la Asociación de Plataneros. La historia del producto tiene su rato, pero a usarlo nosotros tiene aproximadamente 3 años que hemos estado usando. Empezamos a usarlo con espacios. A lo mejor aplicamos primeramente de 3 a 4 aplicaciones al año. Posteriormente fuimos viendo los resultados que eran muy buenos. Tiene un efecto traslaminar el producto, aparte de que es un producto botánico, a lo cual nos ayuda a disminuir las cargas químicas, que ahorita hoy en día la exportación exige tener menos carga química. Y como este es un producto botánico, pues nos ayuda a esto. Y el control que tiene traslaminar es muy efectivo. O sea, nosotros seguimos monitoreando después de la aplicación y vemos un control muy bueno en la enfermedad. Al tomar la decisión, si nos corresponde aplicar T-Morex Gold, de acuerdo al monitoreo que se haya hecho, aplicamos. ¿Y cuál es el resultado que nosotros esperamos? Que la enfermedad o el hongo tenga una retención. Aquí tenemos hojas donde nosotros podemos percatarnos de que el producto trabaja. ¿Cómo nos damos cuenta? A través de la hoja, el monitoreo que se hace, se detectan brotes. Estos brotes, al estar activos, tienen una coloración café. Empezamos a ver los brotes o pizcas que teníamos del hongo fragmentados y de una coloración naranja, la cual podemos ver que el producto está siendo totalmente efectivo. O sea, nos está trabajando. Este es el trabajo que en sí hace en la hoja. Ahora, ¿cuál es el resultado en el fruto, en el racimo, en el producto? Que vamos a obtener una planta con mayor número de hojas a la cosecha, a la cosecha para exportación. Por el tiempo que se lleva de cosecha a llegar al mercado, la fruta que normalmente si tenemos el mercado de Norteamérica vía marítimo, nos lleva de dos semanas a 20 días para llegar al mercado y a la moderación, tiene que llegar este producto completamente verde. Lo logramos cosechando con un número de hojas más de seis y como mínimo seis hojas. Esto da una maduración homogénea. La vida de naquel del producto es más prolongada, se prolonga. Pero esto es gracias al control que tenemos aquí en campo de la enfermedad, de la cigatoca negra y cómo lo logramos, teniendo un buen control de aplicando los productos en su momento adecuado. Y entre ellos, pues entra el Timores Gold. Mi recomendación sería la de aplicar el producto, por muchas ventajas que tenemos. Lo venimos desde el inicio de la charla mencionando, es un producto botánico, totalmente amigable con el medio ambiente, tanto para los seres humanos como para la misma fauna. Con el Timores Gold empezamos con tres aplicaciones al año, hace tres años con tres aplicaciones y ya ahorita nuestro paquete está entre siete a ocho aplicaciones al año. Es un producto que convence, al final convence por el trabajo que hace tras laminar. No tenemos otro producto hasta el momento que yo sepa que trabaje de igual manera. Es por eso, bueno, a mí me toca estar en las pistas. He estado en pista de Marte R. Gómez, más frecuente y esporádicamente en la de Santo Tomás y el producto se nota que se aplica, se nota que se está aplicando. Eso quiere decir que es un producto que está dando totalmente resultados positivos para el control de cigatoca. En este caso yo lo recomiendo porque hemos tenido la experiencia y no una experiencia de ahorita, sino ya una experiencia de tres años que lo venimos aplicando. Mi recomendación, junto con el agradecimiento, es que ojalá todas las empresas tengan ese bien de ese apoyo mutuo. Nosotros participar con nuestra experiencia que convivimos con el hongo, con la enfermedad y ustedes al ser creadores de ciertas moléculas o ciertos productos, enseñarnos todo ese panorama del buen uso de los productos. Como acabo de mencionar, hoy en día ya no es tendencia, sino que ya es de que debemos ser más amigables con el medio ambiente, con la fauna y pues estos productos como el Timorex, que hoy viene aquí a formar parte de nuestro paquete en el control de la enfermedad cigatoca negra, pues la verdad, el agradecido o los agradecidos en nombre del sector bananero somos nosotros. Muchas gracias. Agradecemos ampliamente al ingeniero Carlos Hernández Lara por su recibimiento en el Rancho Carla y su participación en la recomendación de los expertos por Timorex Gold. El ingeniero Carlos nos brindó sus recomendaciones para el control de cigatoca negra junto con un muestreo en sitio. Gracias al excelente programa de manejo integrado que llevan a cabo en el Rancho Carla, pudimos palpar la efectividad en la retención de manchas foliares causadas por la cigatoca negra. Dicho programa de manejo integra una serie de aplicaciones del fungicida y bactericida biorracional Timorex Gold, que entrega tres exclusivos beneficios en banano. La retención de la cigatoca negra por más de tres semanas, la reducción de carga química y la conservación de hojas sanas hasta cosecha, apoyando así a lograr calidad de exportación en el racimo. Si te gustó el video, dale like y síguenos para que estés siempre enterado con la recomendación de los expertos por Timorex Gold. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!